¡Gracias! 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 D bukan ser más hermosa se tapa en libertad. Es una paloma nieve perdida llorando en la ciudad. La que te lavó la espina, la que te pidió perdón La que cuando recoriste su fuerte va a tener solución Imagínate el rostro de él, si se casó a ir Y entonces se puede quitar el sol y no es la vida Pero en la peor herida, se aguantó para el corazón Pero que mierda te dijo que esto era fácil Quizás fui mujer, no vas a poder callar Las voces de tu mamá, el mundo está de fiesta Y no le importa si vos querrás Imagínate el rostro de él, en una cintura de casualidad Las voces de tu mamá, el sol y no es la vida Ahora que estoy perdiendo, vas a entregar Que tú no eres por eso, no vas a entregar el cuerpo Y ahí sí que no estás Ahora que estoy perdiendo, vas a entregarme Que tú no eres por eso, no vas a soltar el cuerpo Y ahí sí que no voy a estar La pena de este mundo, no olvides el tracazo alguno Porque no hay ninguno, que te hago sentir bien Volverte al cielo, votarte uno Y ahí sí que no eres por eso, no vas a entregarme Y ahí sí que no eres por eso, no vas a entregarme Y ahí sí que no eres por eso, no vas a entregarme Y ahí sí que no eres por eso, no vas a entregarme Y ahí sí que no voy a estar Y ahí sí que no voy a estar Ahora que estoy perdiendo, vas a entregarme Que tú no eres por eso, no vas a entregarme Y ahí sí que no eres por eso, no vas a entregarme Buenas, 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 buenas noches Muchas gracias, buenas noches a todos